Yo no me querés, nunca me tocas Ni una flauta es, nunca me abrazás ¿Qué es lo que te pasa? No te gusto más ¿Acaso es mi flaca? Ya no te excitás Solo me das plata para ir a comprar Pero nunca es mucha, no debo gastar Cuatro bocas gritan, ¿qué quieren comer? Hijos, me decías, debemos tener Cuando estás mirando la televisión Con los pies arriba del mejor sillón Te saco corriendo porque lo ensuciás Me decís, chirusa, no te aguanto más Siempre te pregunto dónde vas a estar Eso no te importa, dame de cenar Sé que con ruleros y con delantal No es como en el cine, una atracción fatal Alucinemos esta noche Los niños duermen, saca el coche Te lo pido una vez Hoy te lo pido otra vez Y te lo vuelvo a pedir Amor, quiero abrazarte, vida mía Quiero gozar como aquel día No te lo pido más No te lo pido más Te lo vuelvo a pedir Amor, mi amor Ya no me querés, nunca me totás Ni una flor traes, nunca me abrazás ¿Qué es lo que te pasa? No te gusto más ¿Acaso estoy flaca? Ya no te excitás Cuando nos casamos todo estaba bien Siempre me decías que lo no tenés Pasaron diez años de aquel esplendor Cuando me apretabas en el comedor Con adolescentes podras con que tirar Pero con ninguna te vas a acostar Con ese carácter quién te va a guardar Y con esa panza no vas a zafar Tengo una ventaja que es fundamental Si querés que firme en el tribunal La mitad de todo quiero que me des Viejo yo te quiero, nunca me dejes Alucinemos esta noche Los chicos duermen, saca el coche Te lo pido una vez Te lo pido otra vez Y te lo vuelvo a pedir Mi amor Quiero abrazarte, vida mía Quiero gozar Como aquel día No te lo pido más No te lo pido más Te lo vuelvo a pedir Mi amor Ay, qué calor que tengo aquí Los niños duermen Alucinemos juntos esta noche Quiero gozar Quiero gozar Amor Ay, y te repito Qué calor que tengo aquí Chihuahua 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 Chihuahua